Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues me da mucho gusto saludar esta noche al señor Barrón, que nos trae historias interesantes. Precisamente en Holanda es un equipo que siempre ha tenido un gran apoyo de su público. Quizá no es la misma cantidad que cuando los torneos son en Europa. Pero ¿qué nos trae hoy, señor Barrón? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte a todos los amigos. Nos dimos una vuelta por el entrenamiento de Holanda, después de la gran escena que sucedió en Viva Brasil del cambio del portero Jasper Sillessen por Tim Krul, que significó un hecho histórico por la estrategia de Van Gaal al jugar con sus piezas, modificar al portero que es 6 centímetros más alto Skrul que Sillessen, y eso le resultó bien en los penales, porque lo habían practicado, lo habían manifestado así, pero hoy precisamente salen los dos porteros a manifestar lo que sintieron en el momento de enfrentar a Costa Rica. Algo realmente inusitado, el cambio lo hizo al final del tiempo extra, del segundo tiempo extra, precisamente buscando esto. Habíamos visto cambios de algunos jugadores que son grandes tiradores de penales hacia el final para que cobraran un penal, pero nunca habíamos visto un hecho así. Le funcionó el cambio y hoy es un tema de conversación. Vamos, si te parece, a ver estas imágenes. Jasper Sillessen abrió el juego, pero Tim Krul bajó el telón. Los dos porteros de Holanda se encontraron para dar explicaciones sobre el partido ante Costa Rica. Pocas veces se recuerda que para una tanda de penales, el entrenador haga el cambio osado de sacar a un arquero por otro. Me gustaría ver que su face no era preciosa, creo que es definitivamente uno de esos ejercicios fantásticos. Después de todo, es fácil hablar después, ahora que hemos ganado, pero definitivamente tuvo un gran impacto. Quería jugar todo y también quería jugar en el penal, pero el entrenador hizo la decisión de que Tim era mejor y yo lo tenía que aceptar. Solo estaba nervioso, así que salió y eso fue lo que sucedió. Tim Krul ha reconocido que goza este momento de protagonismo en el Mundial y que trabajó con un incansable Hoek, el preparador de porteros, a la hora de parar los penales. Desde que llegó al Newcastle inglés en el 2006, tenía fama de atajar penas máximas. Obviamente es una manera de intentar acercarlos. Obviamente están en la presencia masiva, yo estaba en la presencia masiva porque también tenía que lanzar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. 26 de 60